Es una buena manera de mostrarle a la gente lo que nosotros hicimos en Malvinas cuando teníamos 18, 19 años. La verdad es que nosotros bregamos muchos años porque ocurrieran cosas así por visibilizar la guerra de Malvinas para que no quedara en el olvido. Por darte un dato, este año tenemos un promedio de un muerto cada día y medio, veteranos de guerra que mueren por diferentes causas. Entre los 58 muertos que ya contamos este año, hay 3 que se suicidaron. A casi 37 años de la guerra, eso es muy preocupante. Patagonia, como fue creada después de la emancipación de la patria, o sea, no fue creada sino como territorio, no tuvo participación en las guerras por la independencia de la patria. Pero sí tuvo una guerra muy preponderante que fue luchar contra un enemigo extranjero que está usurpando 1.632.000 kilómetros cuadrados entre mar, Antártida e Islas Malvinas. Y de ahí nos están robando el futuro de nuestra patria. Recuperando la voz de los protagonistas en ese momento, que hoy en día podemos todavía contar con ellos y que es muy importante para la historia de la Argentina y para que los chicos de hoy puedan conocer conocer realmente lo que pasó desde este lado, desde esta voz de los excombatientes y saber que siempre con las guerras se pierden.